Yo le decía a mi esposa, como no fuera cada mes un evento así, ¿verdad? Un evento así, claro. Un evento así, ¿verdad? Digo, yo sé que... Tal vez sería, digo, no con las mismas personas, ¿verdad? Claro, por supuesto. A lo mejor no del club de ciclistas, pero de otra organización. Cada dos, tres meses, eventos así. Pero aquí hay una esencia, Raúl, y lo digo abiertamente porque yo por eso decidí sumarme. Cuando ellas me dijeron, no, nosotros no lo estamos haciendo para negocio. Así es. Lo estamos haciendo porque nos gusta el deporte. Así es. Porque nos gusta lo que hacemos. Entonces, ahí dices, bueno, pues si no nadie va a ganar, pues yo también me sumo, ¿no? Claro, por supuesto. Y sí, nos da gusto ver hoy a los que venden dulces en el triciclo, a los que venden naranja de jugo, a coco, agua de jugo de piña, a toda esa gente, a las taquerías, a los hoteles, a todas las empresas que pudieron hacer negocio. A raíz de este espectáculo, a raíz de esta carrera, nos da muchísimo gusto. Claro. En lo particular, yo sí lo expreso, yo se lo dije a ella, esto va a ser un verdadero espectáculo. Hay que catapultarlo mucho más todavía. En lo particular, yo le doy gracias a las empresas de cable que me dieron la oportunidad de estar transmitiendo en vivo durante más de seis horas, desde la cuarto para las seis, cuarto para las seis, ¿verdad? Más o menos que Ricardo Beltrán estuvo con el primer enlace, Ángel Ordaz, desde seis de la mañana en la cabina, ¿sí? Hasta casi las tres de la tarde que cerramos ya la transmisión, porque la verdad, los que andábamos en campo, Mateo Bernabé Sierra de Voces Loma, que aquí está presente, en campo ya estábamos también, al igual que ustedes, agotados. Así es. Estuvimos, pero la verdad, fue muy, muy, muy satisfactorio ver a todos. Muy gratificante el evento. Muy gratificante, la verdad. Mucha gente vino de fuera, tuvieron la oportunidad de conocer nuestro pueblo, nuestra cultura. Yo estoy seguro que mucha gente va a querer venir, mucha gente se quedó con las ganas. En ese día no hubo distinción de nada, nos unimos como lo mabonitenses que somos. Y la idea de ellos es, como dijeron, no político, no partidista, por amor a lo que hacemos, por una convicción, ellos no cobraron ningún sueldo, no fue con lucro en lo absoluto, sin embargo, todos ganamos. Así es, este, meño, meño, el pingmeño, pero no hay barra. Ándale. Meño, qué gusto, porque creo que hemos, nada más, esta es la segunda entrevista que me regalas, meño. Te contestas muy caro. Demasiado, demasiado. Demasiado. Meño, ¿qué representó para ti? ¿Tú qué papel jugaste ese día? Mira, Sergio, buenas tardes, este, yo fui parte del staff del club, a mí me hizo la invitación Fabi, aquí presente, junto con su esposo, Toño. Fabi Soto o Fabi Martínez. Fabi Soto. Sí, sí, sí. Entonces, este, yo fui parte del staff, yo estuve en un segundo punto de hidratación, donde había una subida muy, muy prolongada. ¿San Benito? Eh, no, del aeropuerto, es a la entrada del aeropuerto, ajá, del regimiento. Del regimiento. Ajá, como a 100 metros estaba yo, y era una subida muy prolongada, había personas que se bajaron, estábamos compartiéndoles, este, manzana, plátanos, para, pues que no se la calambraran. ¿Eso se compró o alguien lo donó? No, no, del mismo, del mismo, este, de la misma inscripción, no, del mismo equipo del club, se compró, se compraron las aguas, estábamos dando aguas también, y este, plátanos y manzanas. Ajá, entonces, estamos hablando que, este, ¿desde a qué horas llegaste a tu punto? Yo llegué a mi punto como siete y media para instalarme, porque quería yo ver también el recorrido de inicio, y este, y llegué como siete y cuarto, más o menos siete y media. Y me instalé ya como alamorano y lo hubieras visto por entorno. Ándale, pero es que yo era parte del punto de hidratación y tenía yo que estar ahí a buena hora con otras dos chicas. Así es, así es, ¿no? Y este, ¿y hasta qué horas levantaste el changarro? Pues levantamos ahí el punto después de que pasó la barredora, porque ya eran los últimos participantes, de hecho, los últimos participantes que recuerdo venían, no sé si de Coatzacoalco o de la Ciudad de México, y había un matrimonio que venía participando juntos, que no lo hicieron tanto por competir en tiempo, sino por disfrutar de los paisajes, se llevaron un buen sabor de boca, de nuestro pueblo, de las imágenes, la señora se bajó de la bicicleta a tomar fotos de las piñas, cómo estaban naciendo, y, o sea, se fueron encantados, encantados de la vida con este evento tan bonito que sucedió apenas ahorita. Así es, pues estuvo muy, muy, de manera muy especial. Nos falta decir algo, maestra, Fabi, Fabi, Raúl, algo más que nos falte. Meño, ¿quieres agregar algo más? Ya casi llegamos a la parte final. Únicamente quiero agradecer como lo más bonitense que soy, que nuestro pueblo fue muy cálido para toda esta gente. La gente, como dijo Raúl, como dijo las dos maestras, Fabi, la gente fue muy cálida, muy cálida, y por eso fue el resultado de este evento. Fue un detallazo al que le comentaba yo a mis compañeros sobre el jugo de piña que se les dio de manera, o sea, regalada, ¿no? Se les vendió, sí, de manera gratuita a los participantes. Algunos rellenaban sus botes ya después de que finalizó la carrera, y fue un detallazo de darles rebanadas de piña, disfrutar de lo que es, pues, precisamente la fruta reina, ¿no? ¿Eso también se compró? ¿Cuántos litros de jugo? No. ¿No? A ver, a ver, esto sí es importante mencionarlo. De hecho, toda la piña fue donada por diferentes personas de aquí de Loma Bonita que se interesaron y nos quisieron apoyar. Nosotros no compramos una sola piña, todo fue para ellos. Las piñas que se regalaban a los participantes y las que se dieron en rebanada y las que se hicieron en jugo. Sí, todo, todo nos los donaron. Incluso, ahorita, como le preguntaban aquí a Meño, la fruta, sí, parte de la fruta la compramos, pero también parte de ella fue donada por personas que creyeron en nosotros. Ajá. Entonces, estamos hablando de que más o menos cuánto de piña se dispersó ese día. Fueron aproximadamente dos toneladas de piña las que se repartieron y se regalaron ese día, entre el jugo, rebanadas y las que se llevaron nuestros visitantes. Sí, dos toneladas de piña más o menos. Piña, estamos hablando, pues muchas gracias, enhorabuena para los productores que se unieron. Sí, muchísimas gracias a SaborMex, a este, ¿quién más nos donó? Piña, Fabi. Este, a Pedro. A ver. Ajá, don Raimundo. Ajá, don Raimundo Carrera. Carrera. Sí. Nos confundamos con don Raimundo Rivera. Y sí, y personas, otras personas más que no quisieron, ¿no?, dar su nombre, pero que sin embargo nos mandaron su apoyo. Ajá.